Señor, mamá no creó, cada día Señor quiero darte adoración a ti Jesús Cada día Padre ayúdame en medio de las pruebas, en medio de las luchas En medio de las dificultades Señor Te adoramos Jesús, hoy te calentamos con todo el corazón amado Oiga mi hermano, oiga mi hermana escuchando Estando yo en angustia, oí la voz de Dios ¿Qué decía clámame y te responderé? Estando yo en angustia, oí la voz de Dios ¿Qué decía clámame y te responderé? No te dejaré, ni te desampararé No es en tus promesas, yo esperaré No te dejaré, ni te desampararé Pues en tus promesas, yo esperaré No te desanimes mi hermana, pastores, cantantes, solistas, músicos No nos desanimemos, no nos desanimemos No nos desanimemos en la obra del Señor Pronto viene nuestro amado Pronto viene Jesús por su iglesia Sigamos adelante mi hermano Sigamos adelante mi hermana Estando yo en angustia, oí la voz de Dios ¿Qué decía clámame y te responderé? Estando yo en angustia, oí la voz de Dios Que decía clámame y te responderé No te dejaré, ni te desampararé Pues en sus promesas, yo esperaré No te dejaré, ni te desampararé Pues en sus promesas, yo esperaré Pues en sus promesas, yo esperaré Jesús, gracias por tus promesas a nuestras vidas, amado Ayúdanos cada día, Jesús Ayúdanos, ayúdanos, papá Amado, tú eres mi amado Tú eres nuestro Redentor, Jesús Amor, eres mío amado